Vuelve a mi palomito otra vez, soy caporal de lo mejor, somos ambos del socavón. Piel morena, me gusta esa manera, como juegas tus colleras, yo la vuelvo a pensar. 1, 2, 3, 4, voy a tomar veneno para olvidarte, corazón delicado, tiene que estar un cuidado, yo te quería, porque quería, y tú sabes cuánto te quiero. La de Chico, por favor, voy a tomarte, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, se molina, y es de la salva. ¡Aleluya! 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 ¡Auncio no quiero verme contigo! ¡No sabes cuánto sufre un cariño! ¡Estoy angelito! ¿Por qué tú te vas? ¡Marcha de casa! ¡Gracias por ver el video! 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 Un aplauso para ustedes y para todo lo que hacemos y vivimos y sentimos esto que es el baile y la danza. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!